Cada día los latinos hacen la diferencia en Atlanta, ayudando a familiares, amigos e incluso a desconocidos. Telemundo Atlanta quiere reconocer a quienes han hecho la diferencia en muchas vidas a través de nuestro evento Todos Somos Héroes. Queremos ver si usted conoce a alguien para nominar como uno de los héroes de Telemundo Atlanta, una persona que haya tenido algún impacto positivo en la comunidad. Entre TelemundoAtlanta.com para nominar a un héroe. Es momento de honrarlos y compartir sus historias inspiradoras. El plazo para hacer esta nominación concluye el 26 de agosto. ¡Gracias!